27 años después, el exmilitar Telmo Hurtado reconoció su responsabilidad en el asesinato de 31 de los 69 campesinos que fueron ejecutados en la localidad de Acomarca, en Ayacucho. Yo asumo la responsabilidad de que me traigo un macho. Es la voz del llamado carnicero de los Andes, principal acusado de la matanza de Acomarca el 14 de agosto de 1985, a que murieron 69 personas. El subteniente del ejército Telmo Hurtado, al mando de la patrulla Lince 7, ingresa a esta localidad con la misión de limpiar la zona. 27 años después, Telmo Hurtado, con total sangre fría, cuenta cómo ordenó matar hombres, mujeres, ancianos y niños. El equipo de apoyo y el equipo de asalto se formó en línea, colocaron el arma a la bandolera y a la voz de fuego dispararon en todos los andes. El genocidio no había concluido. No dejar ningún sobreviviente, el propio Hurtado se aseguró de rematar a las víctimas. Yo lanzé una granada y le recogieron los castigos. ¿Lanzó usted una granada? ¿Era necesario lanzar la granada? ¿Era un procedimiento? Era un procedimiento. Telmo Hurtado dice que sólo cumplió con las órdenes que recibió de César Martínez Uribe Restrepo, el oficial de inteligencia conocido como el G2. Hurtado confesó además que otros oficiales asesinaron a más personas en el lugar. ¿Usted asuma la responsabilidad de 31 muertos? Yo asumo la responsabilidad de 31 muertos. ¿Y el resto de los 38 en total que son suman 69? Deben ser de los operativos que se realizaron entre el 7 al 12 de agosto de 1985. En otro momento del interrogatorio, Telmo Hurtado narra un episodio escalofriante. Seguro haber recibido órdenes de Nelson González Feria, jefe del Estado Mayor Operativo de ese entonces, para enterrar a más de una decena de pobladores que serían asesinados. Telmo y sus hombres cavaron siete trincheras en las afueras del cuartel Los Cabitos. Confiesa que entre los espectadores del sangriento espectáculo, estaban todos los miembros del Estado Mayor. Entre ellos, el inspector general del ejército de apellidos Cabrejo Samamé. Él estaba parado detrás mío, con los brazos cruzados, observando a las personas que estaban haciendo esas excepciones. 27 años después, la verdad comienza a salir a la luz, junto a los nombres de otros oficiales del ejército, que habían sido encubiertos por el propio Telmo Hurtado. Quien se hizo pasar como loco cuando fue interrogado en los años 1985.